Estoy muy triste. No le creo. No creo ni una palabra de lo que salió de su boca. Cuida tus palabras, Mariam. No olvides a quien tienes frente a ti. Y usted tampoco debe olvidar a quien tiene frente a usted. ¿De qué me estás acusando? ¿Es mentira? ¿No es usted su enemiga? Durante años no hizo más que intentar deshacerse de ella. Mariam. Estaba hablando de usted. Quizás usted sea más valiente. Regresa a tu palacio. Cuando quiera irme, me iré. A mí nadie puede darme órdenes. Si la han dañado a mi madre, sabré que fueron ustedes. ¡Lo juro! Quemaré este palacio. Juro que te arrepentirás de todo lo que estás diciendo. Sultana. Usted desea que se arrepentirá. Sabes, a ella nadie le va a creer. No soy estúpida, Sultana. No me subestime.